¡Suscríbete al canal! 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 y aquí sí que vemos que tiene su madera y todo el tope de cuco hasta el serrín y todo las virutas y bueno pues si están más más chulo iron horse este su lucecita ahí y bueno mola mola es no sé oye y por qué y por dónde sube la gente a por aquí tienen que subir por aquí ya no tienen puertas no por aquí en medio ahora suben por de por detrás curioso 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 pues este es el nuevo modelo de tren que más teníamos a nuevo de esto de pasos buenos de de raíl no es igual que el coche igual que el gato pero pero esta vez en forma de trineo no que éste pues lo veremos en este lo veremos en en el otro del otro como se dice en el escenario de nieve que está por ahí atrás pues ahí lo vamos a ver vamos a poner esto por aquí por ejemplo ahora empieza a ir gente a los autos de choque que guay el paraguay esto alargamos un poquito más y bueno pues mi opinión sobre la verdad es que la verdad es que no me da a mí la sensación mucho de que hayan trabajado en cosas importantes no que la gente quería que se quejaban que añadiesen mesas y cosas no para que la gente pues cuando compre su comida y eso se vayan a sentar en las mesas pues no ahora ya eso no está o sea sigue sin estar vamos que no que no hay manera que que saquen eso si es que si es que lo sacan claro y bueno como han metido nieve pues como ya habéis visto en el escenario ese de antes también temática navideña bueno temática navideña lo llama temática de fiesta bueno mira aquí una vela ya una vela la voy a poner aquí de es no no es de es navi ah si aquí lo dice navideño pero el la traducción no sé la traducción de esto no era navideña porque también aparte de es como de aparte de navideño es como de como de caramelo no es un no es un de esto de fantasía no pero agónico de oblea que rico madre mía aquí te entra un hambre las velas no que hacen como de farolas pero bueno es también una especie cuadrado de nieve artificial vale estos son como para poner para nieve artificial es como para poner montones de nieve cubo para muñeco de nieve ah veis le podéis poner el cubo este de sombrero y este de un brazo porque hay bolitas campana decorativa a ver sube ahí otra campana por aquí estrellas árbol de navidad el cuerpo el cuerpo es muñeco de nieve podemos hacer un muñeco de nieve uno grande y ahora aquí y esto va a ser la cara bueno de cara de cara creo que ya viene una hecha me parece bueno ya veis golosi la música del trasto este je muiii hay atracción y no tiene entrada ya claro los trenes que he puesto ahí bueno 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 niiii que velocidad mira como mola la iluminación el reflejo en las barras bueno bueno que se eleva mira hay cables aquí jaja que gracia es que tiene detallitos osea ponerle cables y todo esto y la tapa de los cables no se claro para la iluminación uuuh y hay luces no alumbran luces al hay como focos no alumbrando o algo si esto de aquí ah mira los aquí han puesto un foco aquí y otro aquí jeje que gracia uuuh que mareo esto cuanto tiene de mareo y todo esto ah bueno como no se ha iniciado pruebas supongo que ahora después del primer de esto ya bueno y es que claro aparte de osea el mundo de navidad golosinas nubes galletas vamos que no es que sea el solo navideño sino que han mezclado también un poco el mundo de yuppie del mundo de del planeta de las de las gominolas y de caramelos pero bueno si no se de la toque así joder que hambre con las galletitas y todo eh oh mira la galletita con nata golosinas bueno pues eso un mogollón de de cosas nieve helazos piruletas un pretzel luces decorativas fijas esto no lo se para que son las luces decorativas fijas 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 ah estas son parpadeantes ah veis estas si que parpadean estas están todo el rato encendidas estas parpadean si estas parpadean parpadeantes sueltas ahora las sueltas es estas que hacen así como arcos estas son tiras rectas ooooh bueno ah vale esto es como una especie de vale 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 esto es en curva vale vale y aquí en curva pues parpadeantes vale vale y bueno pues nuevos animatrónicos también bueno este no se si será animatrónico o solo son son marionetas solamente de soldados pero también hay animatrónicos por pelera anda por pelera de fiesta veis pues eso el mundo de fiesta navideño y fiesta no se es como es como para quitanieves para muñeco de nieve jajaja al muñequito este le voy a poner y esto una pipa superficie veis y aquí le podemos poner los ojos pero bueno esto no quiero hacerlo no se si venia un arco de nieve artificial a ponerlo en alguna esquina por ejemplo esto es un una pelota ahí rectángulo regalos también a porrón regalitos regalitos para todos se puede cambiar los colores oh que chulo con rayitas igualmente también han añadido que se puedan ee ah mirad aquí están los colores el muñeco de nieve aquí hola se ve un muñeco de nieve pumba vale y también pues la nariz aquí el muñeco de nieve sorprendido triste aquí sonris adorable vale no le puedo poner la trompeta bueno si pero paso de ponernos de aquí cosas raras eso así que tiene frío jajajaja 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 El muñeco de nieve Y luego, pues los brazos por aquí, por los lados, aquellos que hemos visto antes. Nieve artificial, una pajarita también le podemos poner, ¿no? Ahí. Creo que ya hay un muñeco de nieve de estos hechos en el escenario que veremos ahora después. Y, bueno, gorros. Han añadido también en la tienda de sombreros, bueno, han añadido siete tiendas nuevas. Siete puestos nuevos. Ah, mirad, un trajero automático navideño. ¿Veis? Tío, qué guapo, ¿no? O sea, qué chulos, qué currados. Edificios, pero repletos de caramelitos, ¿eh? Los techos, claro, es que en la, en esto de construcción hay, aquí de edificios hay, claro, veis, nuevas casas. Los techos estos que son como de, de mazapán o como de, son techos y paredes como de, de bizcocho, ¿no? Mazapán o yo qué sé. Y la de esta, es que tienen buena pinta, dan ganas de darle un mordisco a las casas. A otra casa por aquí. Bueno, miradlos. A ver, a ver. Parece. Ah, sí, se encienden y se apagan las luces. Uy, qué currado, ¿no? A ver, voy a poner esto aquí. Vamos a ponerlo aquí. A ver, quiero ver... Oh, ¡dism! Anda. Qué chula, ¿no? Las... Las luces estas se encienden y se apagan. Pero estas luces son de este, de este objeto. A ver. Sí, es de esta corona. Que ya, ya lleva sus propias luces, parece ser. O sea, no son luces de estas... Ay, qué chulo, tío. Que le da un toque de color e iluminación. ¿Y esta estrella? Ah, mira, esta estrella también tiene luz, ¿no? A ver. ¿Editar? Sí. Estrella de árbol iluminada. Iluminada grande. Ah, también hay de estos que nos iluminan, supongo. A ver. No creo que echen luz. A ver, esperar. A ver. P.M. Ola. Ola. Se ve... Ah, pues se ve bonito, tío. Esto sí que ilumina, mira. Se ilumina la pared y todo. Digo, a lo mejor son solo... Texturas, ¿no? Así que se... Se encienden y se apagan. Estos sí, son texturas nada más. No alumbran nada. Pero esta sí que da que alumbra. Y la estrella no lo sé porque está separada del edificio. Aunque parece que aquí hace un reflejo, ¿no? Amarillo. Como que también ilumina esta estrella. Eh, y los... Y las... Imagino yo que lo otro no ilumina, ¿no? Ah, mira, las farolas estas de vela sí que tienen iluminación. Pero, y las otras supongo que no, que sean como texturas, a ver. Porque es que son toques muy detallados, o sea... A ver. Por ejemplo, un charro de estos. A ver. Ah, pues sí, sí que alumbran. Mirad, mirad cómo se alumbra. Pumba. Vale. Hecho. Eh, pues sí que... Eh, mirad, sí, sí que echa... Sí que echa un poco de... De luz. Mirad, mirad aquí en el... Ah, no, es el reflejo de la cámara. ¿Y aquí? Bueno, no sé. Parece como si le diese un poco de luz a... Pero yo creo que es, eh... No, no es que iluminen los objetos, pero... Eh, te hace el efecto de luz a... A lo que es a la cámara, a la visión de la cámara. El reflejo a... De la cámara. Tiene toda pinta. Mira, esto está aquí volando. A ver. Voy a mover esta estrella un poquito. Esta estrella y esto. Ah, no es que... Ah, tiene varios, varios. Bueno, vamos a dejar así, porque no tal. No quiero desplazarlo todo. Eso es muy manco. Bueno, pero... Bueno, le da ese toque, aunque no ilumine. Le da ese toque guapo así. Mira, sale el arco y así... Y un reflejo... Y un reflejo... Pero a la cámara. Como destello en la cámara. No en la... En los objetos. Ah, pues está chulo también. No, así no fuerza a... A que ilumine... Al motor gráfico no lo fuerza a trabajar tampoco, porque, claro, sin mucha iluminación... Reflejando en objetos y cosas... Pues también le da... Lo... Lo deja un poco chungo, ¿no? El motor gráfico le... Le toca un poco. Mira que aquí... Están chulos también. Mira el reflejo en el suelo, como brilla. Las luces de los vehículos. O se ve su reflejo de abajo. Pero, oh, que temazo. Eh, mirad con las chispas y todo en la... Del techo. Y la iluminación de los... Toma, se ha chocado. ¿Veis como se choca la gente? Poinks. ¡Ahí, toma! Ja, 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 ja. Tiene un tiempo de... Este, este no sabe conducir. Este se ha coñado aquí, cole. Ja. Toma. Vale, que se giras, que giras. Uy, uy. Corre, corre, dale. Eje. Y, poinks, poinks, poinks. No sé si es aleatorio. O es una animación que todo... Aunque parece como que los choques... Bastante realistas, como aleatorios. No sé. No sé si es aleatorio. 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 Toma. Me ha reado ahí. Ahora, ¿veis? Lo aparcan. Pues a lo mejor es simple una animación. No lo sé. Porque siempre dejan los coches aparcados a los lados, ¿no? En vez de dejar cada cual fue donde se haya parado. Bueno. Pues curioso. A ver. El texto está un poco chungo. Pero bueno. Fecha, apertura. Cinco minutos de cola tienen esta gente. Bueno. A ver. Pues que no se quijentando tampoco. Lo que hay. A ver. Tiendas e instalaciones. Vamos a personalizado. Han metido siete tiendas nuevas. Tenemos agua. Peepshot. Tenemos agua. Había. Había. Pues la gente si tiene sed y quiere beber agua. Pues sale agua. Batidos con Midcon. Ya estaba. El Chef Villar. Ya estaba. El Gulp Energy. Gulp Slush. Gipe Soda. Este es nuevo. Aunque sea de golpe. Antes solo era Energy y Slush. Ahora es Soda. House Fantastic. Eh. Tienen. Nueva. Dos nuevos sombreros. El de. Elfo. Y el de Reno. Eh. Que son unos cuernos y una nariz roja. Que se ilumina también. ¿Sabes? Detallito curioso. Y el típico sombrero de. Como de Papa Noel. Pero en vez de rojo. Es verde. Y han añadido que los. Visitantes. Eh. Vayan más a las tiendas. ¿No? De recuerdos. Helados Comic Con. Ice. Ice Cream Comic Con. O algo así en inglés. Lo tenía. Entonces ahora hay helados. ¿Veis? Si vemos aquí. Ahora son. Son helados. Cucuruchos. Ah. ¿Veis? Van a visitar. Hay más gente que va a visitar ahora los sombreros. Mirad. El de Reno. Mirad como se le enciende la nariz. Ja. Se enciende y se apaga la nariz. Anda. Van a comprar. Gulp. ¿Esto qué era? Gulp soda. Pero vamos. Que son como batidos también. O sea. Lo de la marca Gulp. Golpi. Marca Gulp. Bueno. A ver. Esta gente que va a comprar. ¿Veis? Ahora. Hay más visitantes que van a los sombreros. A las tiendas de regalos. No como antes que no. Mirad el sombrero de Reno. Estos han cogido el de... Joder. Cuanta gente viene. ¿Veis? Beben agua. El... Misi Good. ¿Este qué es? Misi Good. Este no sé qué es. Vamos a dejar de editar. Aquí. Aquí. Misi Good. No sé qué es este. Misi Good. Ah, vale. Sí. El de las rosquillas. El de los donuts. Esto es nueva tienda de donuts. Monsieur Frites. Pizza Pen. Este es el nuevo también de la... De pizza. Ahora tendrá sentido el... Los primeros auxilios. La entrada. Smoothie Pipshot. Y... Zumo Pipshot. O sea... De Pipshot está... El agua. Agua Pipshot. El... Smoothie Pipshot. Y Zumo Pipshot. Vale. Pues estos serán zumos. Como su nombre indica, ¿no? Por aquí acaba ya el sendero. Vamos a ponerlos por este lado. Por aquí, por ejemplo. Aquí. Epshot. Y estos son, pues... También como son... Estos son los zumos. Ahí vemos... Sus... Paquetes de zumos. Sus tetra... Tetra-brix. Y el... Este de aquí. Que son... Pues yo que sé que serán. Smoothie Pipshot. Tiene pinta de ser zumos también. O sea... Zumo de frutas, ¿no? Y este... Yo que sé. A ver. ¿Qué vende? Esto vende... Zumo de grosella negra. Zumo de naranja. Zumo de frutas veraniegas. Luego con sus extras. ¡Eh! Sincronización de precios, gente. Ya han añadido... Sincronización de precios. Ahora sí queremos... Es que en todos los... Eh... Pipshots estos. Pues el zumo de naranja, a lo mejor. Se vende a cuatro pavos. Pues le damos aquí y en todos los... Los... Todos los zumos Pipshots... Eh... Serán... Tendrán el mismo precio. Vendrán todos el zumo de naranja a cuatro pavos. Y lo mismo pues en los... De regalo, ¿no? En las tiendas de globos. En las tiendas... De... 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 De todas, ¿no? Se pueden sincronizar ya los precios, por fin. Y... Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que ya está, ¿no? De estos. Están todos puestos ya. Pues eso. ¿Y en este que venden? Smoothie tropical. Smoothie frutas veraniegas. Smoothie de naranja solar. Smoothie de cale verde. Smoothie no sé a qué se referirá. Esto sí, hay zumos. Pero smoothie... Frutas veraniegas. Igual que este. Zumo de frutas veraniegas. Pero este es smoothie de fruta veraniega. No sé. No sé. Qué... Qué narices será lo que vende. Smoothie. Pero a ver qué objeto le sale. Sí, el zumo es el batido. Será como un batido o algo. Y estos son más zumos. No sé. No sé. Y lo que sería ya, pues... Hash fantastic que lo hemos puesto para que vieseis los nuevos en información. Siguen, creo, vendiendo el pase prioritario, ¿vale? No han añadido nada nuevo. Ni mapas ni hostias. Han arreglado que no hagan el salto así en los retretes. Bueno, no sé qué. Supongo que ahora va como más realista, ¿no? Antes se venían para acá, clac, y... ¿Veis? Ahora... Antes se ponían aquí de frente... Pops, y entraban. Ahora van como más fluidos, ¿no? Más hacia... Venga, a todo el mundo al lavabo, va. Si antes venían aquí al centro, clac, y entonces, pop. Era muy robótico el movimiento. Era bastante falsete. Ahora ya, pues, va más... Más realista. Y bueno, una, dos... Tres, cuatro, cinco, seis y siete. Vale, pues sí, son las siete tiendas nuevas. Esta de Hatch Fantastic, pues, ya estaba antes. Pero bueno, ahora venden los sombreros de Renault con la naricilla esa que se ilumina. Ahora de día no se ve muy bien, pero sí se ilumina. No está, tío, el de Renault. No digo el de Renault, el sombrero de... Gorro de Arquete... Este, el gorro de Elfo, no está, tío. Vamos a ponerlo a la dirección para que la gente lo compre más. Bueno, compre más la gente ese. Para que lo veáis, bueno, simplemente un gorro de... Venga, oye, pues veis, ahora ha cambiado mucha más gente a comprar gorros. Mirad, los helados. ¿Veis los helados? Mira, este, este, este. Este se lo ha comprado de Elfo. Y las orejas también van de Elfo. Tanto el sombrero como las orejillas. Y el de Renault, pues, la nariz. Ah, y las orejas también. Sí, tiene orejas también de Renault. ¿Veis? Bueno, qué guay, curioso. Bueno, están todos llenos de mierda por aquí. Pues eso, gente. Esto es lo nuevo, ¿no? Y lo que ya habéis visto de decoración de efectos... De efectos... No sé si hay efectos navideños aquí. ¿No? Yo creo que había algo de... Hielo seco cayendo. ¿Veis? ¿Veis? Hay efectos nuevos. Aunque no aparezca ahí. ¿Veis? Esto es como hielo seco. Mediano. Y grande. No, no. Pequeño, pequeño. Este era el grande. Y también hay fuente pequeña. Fuente grande. Explosión del oeste. Explosión de humo pequeña. Lanzallamas. Lanzallamas. Lidia de polvo. Láser rojo. Láser rojo y láser verde. Mira qué bien. En vez de hacer dos, ya te podrías ponerlo y que pudiesen modificarlo aquí, ¿no? Un color. Pero bueno, no sé para qué tienen que hacer varios cacharros para cambiar de color. Pero bueno, es igual. Esto es el agua. Mira, ¿veis? Nieve. Efectos especi... Restos de nieve cayendo. Sí, pero... Yo no veo que haga nada. Ah, sí, 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 sí. Mira, se ve. Sí, se veía como caer algo. A ver. Lo ponemos aquí en alto. Hmm. Sí, no sé. Se ha visto como caer algo, pero... Es un poco... Esto es de nieve, pero... Bueno, pues... Pues sí, sí que tiene algo, pero... No sé. Hielo seco, vale. Este ya estaba. Chorro de vapor. Chispas. Un choco de petróleo nada. Altavoces. Espectáculos con... ¿Epectáculos con chorros? Pues sí, hay un chorro aquí... Bastante grande. No, y este... Oh, vaya pedazo de chorro, ¿no? Juh. Explosión... Humo... Bueno, este es el hielo seco. Es que he visto en el vídeo... Que había un... Niebla... Ah, amigos. Aquí, aquí. Ráfaga de nieve. Oh, nieve, nieve. Juck. Ajá. Esto... Aquí vemos como si esto esparce... Esparce nieve, ¿no? Como si fuese una... Polvareda, polvareda... Polvareda de nieve. Polvareda de nieve grande. Vale. Nieve cayendo. Ah, como si estuviese nevando, ¿veis? Esto está guay para ponerlo... Por una... Por aquí, venga. Que caiga nieve. Venga, que caiga nieve. Qué bonito. Jeje. Aquí pasa la gente... Oh, oh. Pues está nevando, está nevando. Jeje. Qué guay. Bueno, curioso. Mirad los copos. Están chulos. Y... Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya está. Creo que es eso... Y... No, de la nieve. Restos de nieve cayendo. Es que este efecto especial... Es un poco extraño. O... O pasa muy de vez en cuando. Porque es que tampoco se aprecia que... Haga nada. No. Ahora... Ah, mira, mira, mira. Ah, ¿veis? Es que... Sí, sí, cae restos de nieve por abajo, ¿no? Claro, como actúa la gravedad, pues pasa por abajo. Tiene que estar, pues yo que sé, en alguna colina, pues puesto encima de alguna colina o algo. O ponerlo aquí en algún... En alguna cornisa o algo, ¿no? Para que haga que... Está cayendo nieve. Pero bueno. Curiosos, efectos de nieve. Es guay para... Adornar nuestros parques aquí en esta zona navideña, pues... En esta... En este ambiente frío de nieve. Aunque la peña vaya en manga corta, ¿eh? Que no hace frío, que no hace frío. Está todo nevado, pero no hace frío. Son todos muy fuertes y muy valientes. Han añadido también, creo que 11... 11... Planos, ¿no? Hechos. Han añadido la... Pestaña reciente. A ver, esperadlo. Voy a aquí. Navideño. Vale. Bufanda... ¿Cubo? No, tío. Había visto... Bueno, en el... En el... Estos habían animatrónicos aquí. Eh... ¿Por qué no me salen? ¿Dónde cojones este era? Había un... Dos... Como dos... Eh... De estos animatrónicos. Accesorios... Accesorios para caminos. Oh, mira. A un banco. No, accesorios... Reciente. Esto es por lo que has colocado recientemente. Accesorios. Ah, miradlos. Dueto festivo. Este, este, este. Estos dos. Estos dos animatrónicos aquí. Dos animatrónicos aquí. Estos dos animatrónicos aquí. Estos dos animatrónicos aquí. Estos son los que cuanta basura, tío. Oh, qué navideño, tío. Tres días de árbol brillante. De ocho puntas. Bueno, disco de oblea. El cuerpo de muñeco de nieve. Luces. Y pues eso, gente. Árbol de Navidad. Guay, guay. Qué chulo, ¿no? Árbol de Navidad pequeño. Oh, qué bonito. Feliz Navidad a todos. Venga, fiesta. Ah, estas luces también parpadean. Guay. También tenemos en... Jardinería. Oh, no hay nada aquí. Vita. Aquí tenemos también árboles. Pero en... En... Tipo así nevados. Que la verdad es que deberían todos de... De estar nevados, ¿no? Porque es una zona de nieve. Pero bueno. No sé. Solo hay algunos que son nevados. Ah, eso. Han añadido rocas nevadas. Ahí va, ahí va, ahí va. Qué pedazo de trastornita. ¿Veis? Han añadido rocas de nieve. Aquí rocas de nieve. Ahora, ¿veis? A las... Ahora por fin habrá más variedad de... De vegetación de esta. Porque si os fijáis, ¿veis? Se le puede poner colores. Oh, yeah. Ahora son rojas. Ahora azules. ¿Veis? Ahora se pueden cambiar el... ¿Veis? A estas también. A azules, por ejemplo. Y a estas... ¿A estas? No, a estas. No. Estas siguen siendo amarillas. Pero, bueno. Se pueden... Cambiar algunos. En esta, ¿no? En esta tampoco. En esta parece que tampoco, ¿no? ¿Veis? No. En arbustos tampoco. Bueno, pues eso. Hay varios arbustos, como ya habéis visto. Que tienen, pues... La posibilidad de cambiar... De cambiarles el color, ¿no? Y así, pues, hacer... Otro esquema más bonito, ¿no? No todo del mismo color. Esta era la que también tenía distinto color. Si queréis se va, pues ya está. ¿No? Sí, no sé. A lo mejor me dejo más, o... Bueno, no creo. Pero bueno. No sé. Y, bueno. Espérate, porque... Esto está muy guarro, macho. Aunque no voy a guardar. Esto solo era para enseñar. Un poquito. Como veis, ya la veremos el... El escenario ese. Mierda, he puesto esto... Hacia afuera. Entonces, gente. Por cierto. En la gestión... Resumen de investigación de marketing. Esto creo que está más desglosado. Hay... Estas dos ventanas no me suenan. O sí. Horario de apertura, de cierre, precio normal, familiar, pase prioritario, capacidad... Bueno, esto ya estaban. Finanzas. Creo que también estaban. Marketing. En la investigación, ¿no? Porque como esto es modo libre, pues... Modo... Pues estas son las de siempre, ¿no? Las campañas de marketing. Y... Personal. Nos vamos... Aquí tenemos al Caster King, ¿no? Al... 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 ¿Veis? Hemos puesto uno y ahora podemos poner varios. ¿Habéis visto? Ahora no tenemos que ir todo el rato clic, clicando, y poniendo, clicando, poniendo. Ahora se puede... Se puede meter... Eh... Varios empleados de golpe. ¿Veis? Por ejemplo, de mantenimiento, que nos van a hacer falta. Vale, creo que ya está, ¿no? Sí. Entonces, Eh... Un mecánico también. Ya que es... Ya de paso. Y ahora nos vamos a todos los empleados. ¡Tatan! ¡Wow, gente! ¡Sí! Por fin aparece todo el nivel de formación. Se pone la carga de trabajo. Esta es en la tienda. Carga de trabajo alta. No me puedo... Mi sueldo está bastante bien, no me puedo quejar de mi sueldo. Pero, nos indica carga de trabajo. Por lo tanto, podemos ver aquí, eh... Quien está trabajando, quien está trabajando mucho, ¿no? Quien tiene mucha faena. ¿Y este quién es? Veniendo clientes. Veniendo clientes. ¿La neta? ¿Esta quién es? Vale, esta. Sí, sí, sí. Es la de Hats Fantastic, que tiene mucho trabajo. O sea, que ya podemos ver... ...cómo... ...en las tiendas de regalo ahora viene todo Cristo. ¡Ugh! Antes no venía ni Dios, y se aburrían que lo flipas. Y ahora, pues... ...viene todo el mundo a comprar gorritos. ¿Esta quién es? Que también tiene... Ah, vale, pues lo de los helados, ¿no? Sí, los ice cream. También, imagino que también habrán añadido, pues... ...la decoración de estas tiendas, ¿no? Del agua y esto, con sus respectivos letreros. No sé, supongo que estarán. No lo sé. Entonces, nos vamos a los bedeles, por ejemplo. Y aquí tenemos, eh... Bueno, la carga normal, la satisfacción, la formación... ...que podemos, eh... ...sin tener que abrir su puñetera pestaña, ¿no? Como hacíamos antes, íbamos aquí a... ...a formación, lo formábamos, le subíamos el suelo. Ahora ya no hace falta ir a eso. Y lo podemos hacer todos desde aquí. Y subirles el precio, eh... Subirles el suelo a todos y asignarlos a una patrulla. O si no hay patrulla, le podemos añadir aquí y... ...meter una patrulla y guardarla. No tenemos que ir a la pestaña de patrullas, crear nueva lista y... ...y hacerla... ...todo así. Directamente desde aquí es mucho más cómodo. Entonces, bueno, despedirlos desde aquí también directamente. Y, bueno, cambiarlos a patrullas o a tiempo libre o... ...o lo que sea, ¿no? Lo de las tiendas... Podría indicarnos en qué tienda está... ...pero bueno, tenemos que ir aquí... ...y ver quién es. Este es el del agua. ¿Vale? Pues... Pues la verdad es que muchísimo mejor este desglose, ¿no? De los trabajadores. Por fin es más cómodo ahora irnos cambiando todos el sueldo desde aquí, ¿no? Desde una ventana, ya menos mal. Los visitantes siguen estando igual... ...están todos cansados porque, bueno, no hay bancos. Esto sigue estando igual... Esperad, voy a poner... ...es que me da pena, tío, y todo. Voy a ponerle algunos bancos. Así que, de momento... ...siguen comiendo de pie, ¿no? Siguen comiendo por ahí, paseando. No hay bancos... ...ni... ...mesas así para sentarse y que coman tranquilamente. Pero bueno... ¿Qué le vamos a hacer, no? Ya veremos si eso lo acaban poniendo o qué pasa. Ah, sí. En la gestión del parque... ...los visitantes hemos dicho que estaba todo igual. Atracciones... Aquí también tenemos el desglose... ...y el prestigio que tienen. Que ya vimos que lo ponen aquí, ¿no? Las estrellitas estas. Y lo que no sale... ...aparte del prestigio queda lo otro. Ahora lo vamos a ver. Ahora no me... ...no me sale. Y, bueno, vemos su prestigio... ...los clientes que han tenido... ...cuando se ha abierto... ...y podemos cerrarlo, probarlo desde aquí... ...sin tener que ir a su pestaña, ¿no? Cambiarles el precio de la atracción... ...también desde aquí... ...y, bueno, las tiendas lo mismo. Aquí vemos su... ...los dos... ...sincronización de precios... ...zumo... ...ah, vale, veis... ...esto es lo que he puesto del zumo... ...que a lo mejor el zumo de la ganja, pues... ...estuviese... ...veis... ...estuviese sincronizado... ...pero bueno... ...ah, aquí vemos, pues... ...los beneficios... ...y también podemos abrirlas y cerrarlas desde aquí... ...guay, guay y chachipiruli... ...y las instalaciones... ...bueno, solo tengo el lavabo... ...así que... ...un... ...buen desglose... ...de... ...de personal y... ...aquí en la gestión... ...al menos... ...guay... ...que hace más popular... ...de un pi... ...ah... ...les gusta... ...lo que más les gusta... ...los... ...los autos de choque... ...mira que bien... ...así que... ...eh... ...bueno... ...eh... ...me mola, tío... ...está... ...está chulo... ...ah... ...la peña de las virguerías también... ...con... ...ya habían... ...eh... ...en el Steam Workshop ya habían cosas... ...como las que vimos en el vídeo anterior... ...que me bajé cosas de Star Wars... ...y aparte también había un árbol de la vida... ...he hecho con muchos abetos de estos juntos... ...no... ...y... ...enorme... ...pero bueno... ...aquí ya hay pues... ...así árboles más cucos... ...no... ...con sus lucecitas y todos... ...y todo... ...así que guay... ...entonces... ...eh... ...mis plan... ...ah, mirad, veis... ...aquí es lo del Steam Workshop... ...el árbol que me descargué... ...del Steam... ...y ahora pues eso... ...tenemos más... ...eh... ...por cierto... ...al hacer... ...eh... ...bueno... ...podemos mirarlos desde aquí... ...bueno... ...estos los voy a quitar... ...no valen para nada... ...ahora por ejemplo... ...si hacemos... ...eh... ...los tronquitos... ...o... ...o... ...los rápidos... ...también han añadido... ...eh... ...que me... ...es... ...es una... ...mejora el... ...creo que... ...no sé si... ...cuando nivelas las... ...cuando... ...ni... ...me parece que era cuando... ...para nivelar... ...esto quedaba de un metro en un metro... ...creo... ...las bajadas... ...para nivelar mejor... ...eh... ...las... ...las secciones de salpicadura... ...que antes quedaban... ...por encima del... ...del... ...del suelo a veces... ...no... ...que eran más altos que... ...ahora... ...eh... ...se puede poner mejor... ...a ras de suelo... ...o eso ponía... ...creo que no deben de haber arreglado... ...eso de que tardan un cojón en salir... ...y en volver a entrar... ...no he leído nada de eso... ...pero bueno... ...ah bueno... ...se pueden alargar o... ...hacer más corto las... ...las piezas... ...hasta... ...veis... ...sale ahora... ...indica... ...la... ...la... ...la longitud... ...de la pieza... ...veis... ...que aparece la longitud de la pieza ahora... ...así que... ...eh... ...pues... ...as piezas de 20 metros... ...y la mínima... ...pues de 2 metros... ...no... ...si... ...de 2 metros es la mínima... ...pues nos aparece... ...este indicador... ...y también... ...eh... ...bueno... ...hacemos por ejemplo... ...hasta aquí... ...para... ...ah... ...sí... ...más o menos... ...me gustaba más... ...la otra manera de... ...pero bueno... ...no es igual... ...ahora... ...eh... ...ah vale... ...son 12 metros mínimo... ...vale... ...ahora... ...eh... ...se haga giro... ...mirar... ...veis... ...nos indican los grados... ...también... ...de las curvas... ...que hacemos... ...90... ...guay... ...chachipiruli... ...y... ...también... ...la inclinación... ...de... ...eh... ...las rampas... ...ahora... ...se pueden bajar... ...hasta 20 grados... ...las... ...las... ...las rampas... ...antes... ...no te dejaba... ...prácticamente... ...bajar nada... ...creo que así... ...y ya está... ...no... ...no bajaba más... ...pero tenía dos... ...ahora se puede bajar más... ...y bueno... ...pues hacer más... ...rampas más... ...no sé... ...más curiosas... ...no... ...vale... ...límite de raíz chupilado... ...no puedes girar tanto... ...mientras va haciendo rampa... ...pues vale... ...lo que tú digas... ...ahora así... ...pfff... ...no me... ...acaba de gustar mucho... ...la verdad... ...pero... ...pero bueno... ...es lo que hay... ...no... ...al menos... ...pues ahora... ...eh... ...deja... ...hacer un poco más de rampa... ...che... ...ahí comienza de caída... ...sabes... ...flipan colores... ...a ver cómo reacciona el cronquito... ...o... ...pues sí coge brotidad... ...eh... ...vale... ...y de ahí... ...jjjjjjj... ...desaparece... ...vale... ...pues... ...a ver... ...y ahora subimos... ...coño, ...un poquito más... ...rapidito... ...ahí... ...ahí... ...entonces... Ahora ponemos esto así. Mola por lo que te indique los grados que estás poniendo. Y ahora tenemos más control en cuanto a hacer los giros y todo. Ahora comienza de caída. También podemos ampliar las caídas hasta 20. Igual que las subidas. Ah, no he visto cómo ha caído. Bueno, es igual. No creo que haga mucha salpicadura ni nada. Vale, y... Comienzo de caída con salpicadura. Vale, entonces voy a poner un poquito más corto. Ahí. Ajá. Uy, pues me lo ha clavado en el suelo, ¿eh? No. Ha quedado clavado. ¡Bumba! Vale. Bueno, no, espérate. Ahí. Vale. Así que, bueno, han querido hacer como un intento más de personalizar, ¿no? Lo que son los rápidos y los tronquitos, ¿no? Antes que era todo muy falsillo. Muy... No se podía personalizar prácticamente nada. Era todo muy... Poniendo X piezas y ya está. No sé. No... No acaba de gustar mucho. Pero bueno, ahora, pues... Subir sí que no se puede hacer subidas. Lógicamente no. El río no puede subir, pero bueno. Solo un pelín para que enganche... A la... En la estación o lo que sea, pero no. Y bueno, eh... Pues... Al menos... Eh... Al menos, pues... También han hecho en los soportes, creo que... Las montañas rusas y eso. Ahora... Eh... Creo que han mejorado los soportes. A ver... Eh... Querido amigo... Quiero... A ver si me deja enganchar... Con la... A ver... Ahora no me va a dejar... Ahí... Ahí... Eso es... Vale... Gira... Ahora... Bueno, esa curva que ha quedado ahí no me gusta mucho. No, coño... Eso no. Ahí... Ahora... Ahora mejor. Así que... Eh... Esperad un momento. Voy a hacer la comprobación solo para probar. Si entran por aquí y salen por allí... Me voy a llevar la desilusión, ¿no? De que no hayan arreglado esto una puta mierda, pero... Por probar... Voy a meter más. A ver... Vale... Vale, no creo que... Tantos no creo que dan falta. Eh... Vale... Vamos a poner... Entrada por aquí... Salida por acá... Y... El camino... El camino... El camino de la salida lo ponemos por aquí... Este... Este vídeo es solo para que veamos la actualización... No... No es para jugar en serio una... Un parque, así que... Lógicamente, pues... Diréis... Joder, ¿qué está haciendo este tío, no? Pero bueno... Esto lo quiero quitar... Quiero quitar... No... Todo el edificio no, pero da igual... La pela... Jep... Así se van a quedar... Eh... Vale... Ahora este... Por aquí... Vale... Y ahora... Bueno... Habrá que abrirlo cuando se pueda... Prestigio de atracción... Este es el atractivo y el valor de una atracción para los visitantes... Aumenta o mejor la experiencia de la atracción o al añadir decoración cercana... Actualizado por uso... O sea, que según lo vayan usando la gente... Pues el prestigio varía... O sea, a la gente le gusta cómo está decorado todo y todo el timblado... Pues a la peña le molará... No... Eh... No solo... Influye la decoración de la cola, eh... Esto que tiene 78 debe ser por la casita esta que le afecta la decoración de la cola... A ver... Si acabas y lo pruebas mejor, eh... Si no me quiero tirar todo el santo día aquí esperando... Bueno... Bueno... Bueno, a ver... Voy a poner marcha rápida... Rápido, 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 rápido... Rápido... Bueno, me parece... A ver, a ver cómo bajan... No parece que tenga mucha física esto tampoco, pero... Si que cogen velocidad, ¿no? Al bajar, pero... No, no hace ninguna salpicada ni nada... Solo es que va más rápido... Esto... Estas bajadas serían más bien para los rápidos, ¿no? Ya que antes... Pues parecían que iban todo el rato a la misma velocidad... Era bastante absurdo... Y bueno, las caídas de siempre... Salpican ahí, guay... Y a ver, cuando lleguen a... Si quiero ver cómo lo hacen para... Para subir y bajar de las atracciones... Yo para mí que seguirá igual, pero bueno... Aquí, lógicamente, en estas atracciones, pues hasta que no sale todo el mundo... Eh, no deja de entrar mal... Pero, lo que es en este aspecto, pues... A la gente... No es que le haga mucha gracia a esto... Y más siendo invierno, ¿no? Y con nieve, no creo que a la gente le apetezca mucho... Voy a ponerlo barato para que la peña se espabile y comiencen a venir... ¡Wow! ¡Cuánta peña ya, ¿no? Venga, a tosa mogollón... Bueno, claro, ahora no veremos nada... Porque hasta que no vengan llenos... Desde el principio... Se sigue abriendo eso, aunque esté vacío... O sea... Eso me da la sensación de que... El modo de cargar y descargar gente sigue siendo igual... O sea que... Me da toda esa sensación... Venga, va cargando... Eso es... No, ya es una... ¿No viene más? ¿Nadie más? Ah, sí... Algo de peña por aquí... Así que no les afecta nada de que... Haga frío y esté todo nevado... O se quieren mojar igualmente... Les gusta... Debe que el burgui es un chollo... Lo que siento es que... Collier dos tiene un tiempo de espera muy largo... Creo que es un chollo también... Bueno, bueno... Todo es un chollo, ¿eh? ¿Cuánto tenéis aquí de espera? ¡16 minutos de tiempo de cola! ¿Qué me estás contando? No sé si caben 32 personas en la... En este... Y aquí 4 minutos... Bueno, yo sí que... Tardaron un pelín más, la verdad... ¡Mirad! Ya llegan... Sigue igual... Sigue haciendo lo mismo... Hasta que no salen... Pues no cargan, o sea... Y hasta que no se va a este... De esto tampoco se va a caer... Aunque estén dentro de la... Que algo en la madre que parió... Es verdad... Es porquería... Bueno, es igual... ¡Ja! Así que el sistema sigue estando igual... Lo único que han hecho es añadir... Cuatro chuminadas más... Y lo de tiendas y eso... Pero... Arreglar... Los problemas que... Dan bastante por culo... Eh... Siguen estando... O sea que... O sea que... O sea que... Es lo que hay... Han añadido nuevas... Nuevas... Nuevos de estos, pero... Nuevos... Nuevos... Mapas, pero... Sigue estando a todo igual... Esto también está igual... Así que... Pues nada, gente... Creo que lo vamos a dejar por aquí... Que yo también me tengo que pirar ya... Eh... 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 Lo vamos... Si lo... Este... Lo voy a dejar aquí... Y después ya sea un caso... Ya haré vídeos... Jugando al... Jugando al... A los escenarios de... De navidad... A los adornos... Para hacer tus edificios más atractivos... Hostia... Han cambiado hasta la música... Hostia... Que música navideña... La han puesto... Tintín... 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 Como panderetas... Eso se oyen... Como cascabeles... Si... navideño... Es curioso... Tintín... Pim... 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 Pum... Pues guay, mola. Pues eso, ya haré otro vídeo viendo estos escenarios de Navidad. Así que este vídeo ha sido más explicación de la nueva actualización y, bueno, muchos más detallitos y errores y cosas que han arreglado. Pero bueno, eso ya, pues que cada uno se mide todo el listado de notas de lo que se ha arreglado y eso. Y nada, gente, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo Direct Token Play. Adiós.